Bienvenidos a la Agenda Deportiva Este sábado se llevará a cabo la que podría ser la mejor pelea del año Saúl Canelo Álvarez frente al estadounidense Daniel Jacobs en Las Vegas El boxeador Tapatío busca dar uno de los pasos más sólidos en su carrera y sumar a su causa el título mediano de la Federación Internacional de Boxeo en poder de Jacobs Esta pelea podrá verse a través de Azteca 7, la casa del boxeo Este fin de semana los mejores triatletas nacionales, entre ellos Crisanto Grajales, Rodrigo González, Cecilia Pérez y Michelle Flipo participan en el Campeonato Panamericano de la Especialidad a realizarse en el Parque Fundidora de Monterrey Será la séptima fecha y penúltima para calificar al Campeonato Mundial de Lausana Suiza 2019 que se llevará a cabo del 29 de Agosto al 1 de Septiembre El estadio de Béisbol Monterrey Casa de los Sultanes de la Liga Mexicana recibe este fin de semana a los Angelinos de Los Ángeles y los Astros de Houston que jugarán una serie de dos encuentros de temporada regular de Grandes Ligas Se espera un éxito rotundo luego de que Dodgers y Padres de San Diego jugaron el año pasado tres partidos en la Sultana del Norte atrayendo a más de 65.000 aficionados Quintana Roo recibe a partir de este fin de semana y hasta el 16 de junio a más de 18.300 atletas de entre 9 y 23 años de edad en 46 disciplinas participantes de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil La Olimpiada Nacional tiene como objetivo principal fomentar la práctica del deporte y ser una plataforma para el surgimiento de nuevos talentos deportivos en nuestro país Por segundo año consecutivo el puerto de Acapulco recibirá este sábado la etapa de la Tour de France Se trata de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional ya que ciclistas de todo el mundo se dan cita para competir a través de dos rutas una corta de 70 kilómetros y otra de 135 kilómetros Esta edición contará con la presencia de 1.500 participantes en 5 categorías que van de los 18 a 61 años y más Además se podrá disfrutar de un museo con monumentales fotografías históricas de este evento así como expositores y socios expertos en el ramo presentando las innovaciones del ciclismo